Hola, soy Alejandra Franco y hoy hago este video para dos cosas. Quiero invitarte a un reto completamente gratuito que será en línea, que durará una semana, inicia el 17 de junio. Este es un nutri reto para aprender a nutrirte. Durará una semana y al final de este reto te voy a decir cómo puedes formar parte de él. Bueno, y la segunda cosa por la que hago este video es para generar conciencia. Hay mucha polémica en cuanto a los alimentos procesados, más bien muchas dudas de ustedes, los que no son profesionales de la salud y mucho engaño en la mercadotecnia. Es por eso que quiero hacer este breve video para no aburrirte y explicarte que las enfermedades han avanzado inmensamente y es como muy común ya vernos enfermos. Desde un ovario poliquístico, desde una enfermedad hormonal, desde fibrosis, desde quistes, desde diabetes, desde hipertensión y lo peor es a una corta edad. Desde más jóvenes te ves enfermo cuando eran enfermedades que presentaban personas ya de la tercera edad. A mí la verdad es que eso me es muy lamentable y por eso no me voy a cansar de distribuir salud o ayudarte a generar conciencia. Bueno, he hecho algunas imágenes de comparativos o de checar algunas etiquetas y yo creo que muchos tienen muchas dudas. Todos los procesados son los que vienen en cajitas, en botecitos, que no es algo natural. La mayoría de ellos tienen algo que se le llama Blizz Point. El Blizz Point es la combinación de grasa, azúcar y sodio que hace una bomba explosiva a tu paladar para que tú los sientas irresistibles y sea algo inigualable la experiencia de poder comerlos. Bueno, entonces ese Blizz Point obviamente tiene las grasas que son las peores que puedes estar consumiendo. Además que tiene algo que se le llama jarabe de maíz de alta fructosa o lo puedes encontrar ya ahora por una norma que salió como azúcar simple. Entonces, yo te invito un poquito a que te des una pausa y que no te dejes llevar porque diga light, porque diga sin esto, sin, sin, sin. Que leas un poquito los ingredientes que va a ser muy confuso. Entonces, si es muy confuso es porque no debes de comerlo. Lo simple es lo que debemos de aprender a comer. Y recuerda que todo esto es para evitar una enfermedad. Es una inversión a largo plazo, es para que tú obtengas salud a largo plazo. También están llenos de colorantes artificiales que generan hiperactividad y pueden generar inclusive hasta cáncer. Recuerda que no es porque te comas uno un día, es la suma de los malos hábitos. Y todos esos tipos de alimentos generan más malos hábitos porque te vuelves y te encierras en un círculo vicioso que puedas, hasta que tus papilas gustativas estén tan contaminadas que comerte una simple manzana sea una experiencia inagradable por el hecho de que tus papilas estén tan acostumbradas a lo artificial que no te sabe algo natural, no te sabe delicioso. Además del famoso glutamato monosódico. Que bueno, este lo puedes encontrar en casi todo lo que viene siendo salado. Y estimula mucho lo que viene siendo, te excita a que sigas comiendo. Y bueno, a largo plazo vas a tener somniolencia, problemas de aprendizaje, te puede generar cansancio, depresión, dolor de cabeza. Entonces a veces si tú tampoco tienes una buena claridad mental o te sientes agotado, puede ser mucho lo que es tu alimentación. Entonces es por eso que hice este video para resolver esas poquitas dudas que pueden existir. Sé que es muy breve, es información inmensa la que existe actualmente, pero sí te invito a que te cuides. Y ahora para que formes parte del reto, lo que quiero es o que me ayudes a compartir este video. Comparte este video o pon un comentario para que llegue a más personas. Y yo te agrego al grupo que iniciará el 17 de junio y será por medio de mi página principal o mi cuenta personal, dependiendo la gente que se inscriba. Les mando un beso y es un honor y un gusto poder compartir esta información contigo.